El señor ministro está en el cuerpo policial. El señor de Freyden, no se mira como es como se sienta. Me tengo problemas con las palabras que me dicen que son los puestos. Son los puestos para nosotros por 5 o 10 años. Y para nosotros es la pasajera. ¿Qué pasa con eso? Me estoy contento de que usted se pregunte. Me aseguraba que de cada sindicato que se sienta en la mesa que tiene un dolor en el tratamiento de los puestos. Sin embargo, el señor ministro está en la mesa y respetar el esfuerzo que estamos haciendo. Nuestro enfoque es la mesa. Los puestos no importan la negociación de semana. ¿Cuánto día? ¿Qué pasa con el plan B? El plan B es que nos quedamos uniendo. Y una vez que nos quedamos uniendo, es el costo posible. Y me convirtió con el respetador aquí. No tengo que poner ni palabras ni. Para nos comprender, Kiko, para nosotros, nos hace nuestro esfuerzo. que nos estamos en la mesa de la mesa de la mesa de la mesa de la mesa. Y una vez que nos quedamos un momento. Y nos quedamos en el momento en el momento en el que nos quedamos en la mesa de la mesa. Es una pregunta que quiero contestar por algo político, algo que también va de comunitarse aquí. ¿Qué es la consecuencia de la mañana en la Hora de Holanda dentro de la Cámara para decidir que también algo que se mantiene en la región? Si o no. ¿Qué es el pensamiento? Mi pensamiento es simple. Nunca nos será llegado al lugar. Nos será manejado de tal forma responsables para que no llegue ni CFT, ni KB, ni AMRB. Este es el punto de salida. Naturalmente, es la responsabilidad de un gobernante para ponernos en esta elección. Y contestar esto cerca para contestar. Y nosotros como Comisión de Acción Nacional no contestar esto.